Hola vecinos y vecinas de Recoleta, soy Daniel Jaue, su alcalde, y a través de este video quiero saludar y enviar un abrazo fraterno a todas y todos los adultos mayores de nuestra comuna, que a diferencia de otros años, hemos celebrado el Pasamos Agosto no con una gran fiesta como acostumbrábamos, sino que a través de plataformas digitales con un conjunto de actividades donde hemos podido mantener de manera activa nuestra actividad permanente, nuestro intercambio. Hemos podido recibir además las experiencias que muchos de ustedes y muchas de ustedes han desarrollado en esta pandemia que nos ha tocado vivir, hemos podido desarrollar acciones de solidaridad, hemos podido estar al tanto de sus dolores y de sus angustias para poder ir en ayuda de ustedes. Quiero por lo mismo invitarlos a seguir en la misma senda, mientras no podamos volver a reunirnos, trabajando a través de todas las plataformas que podamos y continuar uniéndonos cada vez más con distancia social. Les mando un abrazo y espero verlos muy pronto. Quiero dejar un afectuoso y caluroso saludo y abrazo a todas las adultas y adultos mayores de Recoleta. Sabemos que este ha sido un tiempo difícil de cuidarse, de estar en las casas, de no ver a la familia y también de dejar de hacer lo que nos gusta tanto, que es encontrarnos, juntarnos en nuestras organizaciones, en nuestras actividades comunitarias. Es un momento complejo, pero a la vez esperanzador. Este saludo yo se los quiero dejar especialmente para todos aquellos que pasaron agosto, para nuestra actividad en línea que vamos a hacer del pasado agosto, pero también motivarlos a que estén muy bien, con mucha esperanza. Hay momentos importantes para nuestro país, de cambios importantes también para el futuro, para el futuro de sus hijos, de sus nietos. Y en ese sentido solamente enviarles un gran y afectuoso abrazo para que este pasando agosto no va a ser como el que veníamos haciendo antes, pero que esté cargado de toda la esperanza de un futuro y un futuro mucho mejor. Hola, soy Cristian Peña, encargado del programa Aburto Mayor, y hoy quiero enviarle un caluroso saludo a cada una de nuestras personas mayores e invitarlos a celebrar el pasamos agosto de una forma distinta. Han sido meses muy complicados. La pandemia ha cambiado la forma de relacionarnos y de conocernos, y en esa línea hemos tenido que rearmarnos como programa Aburto Mayor, a través de todas las actividades que hacíamos de forma presencial, realizar las vías digitales, para evitar cualquier tipo de situación de contagio, pero manteniendo a nuestras personas activas y funcionales desde sus hogares. Para esto ha sido clave la realización del teletrabajo y teletalleres, que han permitido que cada uno de ustedes disfrute de sus talleres de manualidades, yoga, reiki, coro, entre otros, desde la seguridad de sus hogares, pero siempre con una participación activa, ya que entendemos que esto es clave para vivir este proceso de envejecimiento en óptimas condiciones. Hoy reemplazamos el club chocolate, las orquestas y los bailes por un video, en el cual vamos a conocer de propia voz de nuestras personas mayores, cómo han vivido estos tiempos de pandemia, y cómo ha sido de utilidad la red digital, para mantenernos activos y funcionales. Además, quisiera agradecer el tremendo esfuerzo realizado por todos los profesionales del programa Automayor, nuestros colegas de salud, nuestros colegas de comunicaciones, y todos los funcionarios municipales, quienes se han puesto a disposición de sus vecinos para dar respuesta en esta emergencia que vivimos. Por favor, vean este video completo, conocerán relatos de las personas mayores, actividades e iniciativas innovadoras para personas mayores, pero por sobre todo, entenderemos que la participación es clave para vivir este proceso de la mejor forma. Lo necesitamos urgentemente, no dejen de participar, porque la participación es clave para mantener nuestra autonomía. Que estén muy bien. Gracias. Mi nombre es María Canales González, tengo 87 años. Nacida y criada en mi querida comuna de Recoleta. Nunca me he cambiado de comuna. Por 30 años pertenecí al Centro de Madres México Norte, también al Club Adulto Mayor, entre ellas de Recoleta. Actualmente pertenezco al Coro Las Alondras de Recoleta. Más que un coro, es un grupo de amigas. Por la pandemia, gracias a la profesora Cintia y a la tecnología, nos juntamos virtualmente todos los días sábado, lo que ha permitido vernos y saber de cada uno de nuestros integrantes del grupo. Nos alegramos porque nos podemos ver un rato y eso nos fortalece y así tener mayor responsabilidad para cuidarme de este virus. Agradezco a las chiquillas que permitieron que yo fuera portadora de este mensaje. Un agradecimiento especial a Tabita, nuestra primera profesora, que nos empuja y fortalece para que continuemos dando vida a nuestra querida Coro Las Alondras. Me llamo Alicia Tillería Soto. Hace muchos años que he vivido acá en Recoleta y quiero contarles que pertenezco a un grupo de socias de un taller de manualidades. Son como 20 personas. Mi monitora se llama Laura Silva y es una excelente profesora. Ella nos ha enseñado muchas cosas a tejer, a bordar, a todo. Yo en este tiempo hice un chaleco, estaba haciendo un bolso para guardar los tejidos, también un bolso que tengo aquí, he hecho pantufla, he tejido muchas cosas. Perritos, qué sé yo. Y ahora estoy haciendo un tapete para el barbón. Un tapete de puro, un tapete de restos de guillines. Mandarle un saludo a todas mis compañeras. Un abrazo fuerte para la vida. Amigas y amigos, mi nombre es Soto Gutiérrez. Es grato saludarle en este día. Y nunca olvidar, actitud es saber que tenemos más de 60, verse como de 40, sentirse como de 30, divertirse como de 20. Ánimo para todos y todos. Un besito. Y tuvimos la experiencia con el coronavirus. Ambos porque ambos lo tuvimos. Yo se lo contagié a ella y fue un virus muy demoledor para nosotros porque afectó tanto nuestra vida personal como nuestro entorno. Nuestros vecinos, todo el entorno nos afectó demasiado. Entonces, hay que cuidarse porque este virus se va a quedar con nosotros en un buen tiempo. Y gracias a Dios nosotros salimos bien de esta pandemia y salimos bien de este virus porque nos cuidamos. Así que no tuvimos mayores problemas. Ya, muchas gracias. Esa fue toda la experiencia que tuvimos con el coronavirus. Gracias. Y en esta pandemia me dedicaba a hacer muchas cosas, como esta. Estas calcetas que tejí durante el invierno para mis nietos y estas de mi pareja. He hecho bolsos también. Esto con diferentes motivos, diferentes monos. También he hecho tintura, botella. También he hecho estas botellas con blondes, pintura para navidad. Y por último lo que he hecho ha sido esta. Mascarilla. Y eso es lo que he hecho para poder ganar plata, para arreglar mi techo. Miren cómo está mi techo. Horrible. Y eso. En eso me he llevado todo este tiempo haciendo cosas para ganar plata, para poder arreglar mi techo. Eso es todo. Chao. Buenos días. Un saludo fraternal a todos los miembros del Centro Diurno del Adulto Mayor y especialmente de la Ría México. Y especialmente a los profesionales los cuales nos han atendido durante esta emergencia. Muy preocupados de nosotros, mandándolos, llamándolos por terreno constantemente y mandándolos material. Un saludo. Gracias. Hola, soy Susana. Un gran saludo a todos ustedes y a todas las personas que pertenecemos al grupo de adultos mayor. Les queremos mucho. Muchas gracias por todo. Siempre estamos nosotros preocupados de estar mirando los whatsapps que ustedes nos envían o nos llaman. Muchas gracias. Chao. Hola, soy Adriana del Centro Diurno de Rapoleta. Estoy casita. Gracias a Dios, bien, cuidándome de la pandemia. Y pese a todo, hemos estado con mi familia como más juntas, con mis hijas, con mis nietas. Y disfrutando más porque como que hemos tenido más tiempo de disfrutar, conversar en casa o por video también estamos llamándonos. Y bien, eso es lo que tendría que contarles en este momento. Yo creo que lo que tenemos que seguir es todos cuidándonos y eso es lo que es para que volvamos a vernos, creo yo, pronto. Eso sería todo. ¡Gracias! 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 Buenos días, mi estimados dirigentes y dirigentes, socios y socias de la Comuna de Reconecta! ¡Vecinos! ¡Todos! ¡Todos somos adultos mayores! Nosotros en esta oportunidad ha sido muy distinto. El año 2020 nos cambió la vida. Pero sabemos que si nosotros miramos hacia atrás, más o menos, hemos recorrido un camino totalmente distinto y diferente. Cuando se pensaba que el año 2000 iba a ser término del mundo, no pasó. Pero sí que ahora hemos visto todas estas consecuencias y especialmente de haber aprendido una enseñanza a la cual nunca lo imaginamos. Como dirigente y presidente de la Unión Comunal de Envejecer con alegría, le doy un saludo a mis autoridades, especialmente locales, que se han preocupado de darnos un servicio y una ayuda muta con el fin de que nosotros, los adultos mayores, podamos convivir en este encierro. Cuando nunca pensé de tener tantas amistades como hoy la tengo en este medio de internet y en este medio de seguridad. Sé que es difícil, sé que a muchas le ha costado, sé que todavía le va a costar a continuar con estas áreas, pero no se preocupen. Porque nosotros, en conjunto con las autoridades municipales y con el departamento de la Unión Comunal de Envejecer, vamos a trabajar por la ciudad amigable. La ciudad amigable va a ser donde todos nosotros, los dirigentes, socios y vecinos, vamos a tener que colaborar para que en el futuro nuestros adultos mayores tengan un buen bienestar. Este saludo se lo envío con de todo corazón y de la alma, porque soy un adulto mayor que he vivido dos siglos. Muchísimas gracias. Saludo, recuerde que estaríamos en la actividad del pasado agosto y después viene el mes del adulto mayor, octubre. Un gran saludo para ustedes, esperando que estemos bien y agradeciendo a esta tecnología de WhatsApp, de teléfono, de Zoom, que nos ha permitido tener contacto con gran parte de ustedes. Esperemos que esta pandemia pase luego para reencontrarnos, a pesar de que ha dejado hartas huellas, dolor, alegría, tristezas, pero también ha dejado un gran legado. Somos capaces de hacer muchas cosas, muchas cosas que ustedes a lo mejor nunca se imaginan. Así que ánimo, fuerza, fortaleza para que después nos abracemos en el regreso. Gracias. Hola, este es mi nieto Tomás y en cuarentena me he dedicado a ser superhéroes, son estos, he hecho superhéroes, mascarillas, esos son mis superhéroes, mi trabajo y estas son mis mascarillas para niños, para él en realidad, para mis sobrinas. Y en esto me he entretenido en la cuarentena. Hola, mi nombre es Guadalupe Gutiérrez Vinches, pertenezco al Centro de Adultos Mayor. Feliz atardecer y les quiero mostrar parte de lo que hicimos en la cuarentena de la pandemia, porque nos hicieron trabajar a todas por parejitos. A continuación les muestro todos los trabajos y cómo nos juntábamos. Ahora les mostraré algunos de los trabajos que hice yo. Estos son unos cuellitos que aprendí a hacer durante las, cuando yo llamo a las reuniones. Todos los trabajitos que están aquí, ustedes verán que soltan todo ello por mi mano. Hoy es un día distinto, no estamos acostumbrados a celebrar sin abrazos, ¿verdad? Esos abrazos que también nos hacen cuando a veces nos estamos un poco tristes y nos descomponemos y viene alguien y nos abraza y es como que nos volviera a armar. Bueno, hoy día lamentablemente no podemos celebrar de esa manera, pero sí a través de la tecnología es posible que podamos quizás ayudar a cada casa y ser un poco la compañía de muchos adultos mayores que hoy día están solos. Para nosotros como trabajadores y trabajadoras ha sido un desafío súper importante asumir un nuevo rol de trabajo desde nuestras casas. Y hemos tenido que hacer una conjugación de roles dentro de nuestros hogares en que somos mamás, esposas, hijas y trabajadoras también. Así es que hemos tenido que organizarnos de una manera para poder cumplir en todos los frentes que nos toca desde la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero eso no quita de que lo hacemos con el corazón, le ponemos todo el esfuerzo posible, tratamos de llegar a cada uno y solucionar las complejidades que se presentan a diario, tanto en Recoleta como en todo el país, adultos mayores que hoy en día están solos, no tienen red familiar. Y eso también nos insta a querer lograr un desafío importante que es poder colaborar, aunque sea con un granito de arena, en mejorar esa calidad de vida. Que ese adulto mayor sienta que nosotros somos un aporte, que somos una pieza del engranaje municipal, en donde todos trabajamos por el bien del adulto mayor, todos trabajamos para que mejore la calidad de vida, estamos todos dispuestos a colaborar y entregar desde nuestro sitio lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. Afortunadamente trabajamos con un grupo de personas que están muy comprometidas con la labor, con los adultos mayores, tienen una calidad humana increíble, ponen mucho corazón en el trabajo que hacen a diario y eso se nota, se nota mucho. Bueno, el trabajo que estamos realizando en la actualidad también nos ha permitido poder agrandar nuestra red de apoyos, porque hemos tenido que conocer compañeros de otros departamentos a través del teléfono, relacionarnos con ellos, para todos ahí en cadena poder hacer fuerza y poder solucionar algunos temas sociales que hemos tenido que ver durante esta pandemia. Sin duda esta pandemia nos trajo muchas cosas negativas, se llevó muchas cosas, se llevó lamentablemente muchas personas, pero también nos dejó algo súper valioso, que es valorar lo que realmente es importante, lo que tenemos cada uno. Y eso sin duda es increíblemente valioso, tenemos que rescatarlo y entender que tenemos que sacar una lección de esto. Y para eso, bueno, hoy día yo creo que es una bonita oportunidad de poder disfrutar, de abrazarnos virtualmente, de entregarnos todo ese cariño que tenemos guardado y que ustedes saben que nosotros como equipo estamos siempre para lo que necesiten, estamos siempre dispuestos, tenemos la voluntad gigante para poder ayudar y solucionar los temas que quizás a ustedes les complican. Buenas tardes, soy Gloria Augusto, pertenezco al curso de manualidades y tejidos de la Casa del Adulto, con la profesora la señora Rosita y con el auspicio de la Municipalidad de Recoleta. En estos momentos yo quiero darles a conocer a ustedes cómo me ha unido la pandemia con mi esposo. Los primeros días como que se pasaron desapercibidos. Después, con el correr de los días, empezó el aburrimiento, mi esposo empezó a pintar los dormitorios, a hacer algunos arreglos en la casa, y yo empecé con mis trabajos de manualidades y tejidos. Así hice varias cosas que afortunadamente las empecé a vender. Ahora aquí me queda lo mínimo en mi casa. Después me empecé a dar cuenta que echábamos mucho de menos al salir y yo le echo mucho de menos a mis compañeras. Nosotros vivíamos momentos muy bonitos, de desayuno, once, pasábamos momentos de mucha alegría y también de tristeza, porque siempre hay problemas. Y ahora yo les cuento que soy una de las personas que me preocupo de mis compañeras. Continuamente las estoy llamando por teléfono para darles una palabra de aliento por último. Hay gente que ha estado muy enferma, pero últimamente estamos muy apenadas, todas muy apenadas porque tenemos una compañera que está muy triste, que ya no va a volver con nosotros nuevamente, porque, bueno, está pasando muy malos momentos. Les agradezco enormemente la oportunidad que me han dado de dirigirme a ustedes y les quiero reiterar que los he hecho mucho de menos. Todos, todos echamos mucho de menos el compartir nuevamente el estar en el curso con ustedes. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Usted me preguntará, ¿en este momento cómo estamos? No voy a decir que estamos de maravilla, porque yo soy una persona que estoy muy activa y no puedo salir, porque es lo peor. Para mí esto ha sido horrible, pero como somos adultos mayores con mi esposo, tenemos que quedarnos en casa. Y además, nosotros somos cuatro regiones. Mi hija tampoco puede trabajar por la pandemia. Yo sé que todos tenemos que cuidarlo, pero yo he dado un momento dado que uno ya a esta altura está cansado. Yo he hecho varias cosas que acá pueden verlas ustedes. ¡Gracias! 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 Estoy herida de muerte moreno del alma Es por ti mi prienda amada Estoy sangrando de amores Un par de hojasos negros Con los causantes moreno del alma De la herida que tengo siempre sangra Espero que todos estén muy bien cumpliendo su cuarentena en sus respectivas casas Para que podamos volver a vernos pronto Para finalizar un cordial saludo a todos en general Especialmente a nuestro alcalde Daniel Jadwe Hola, quiero enviar un saludo a todas las personas con las que compartía cada semana Y bueno, como a todos nos ha tocado duro estar en este encierro Se ha hecho largo, interminable Pero tenemos la suerte de que nuestras monitoras no dejan de estar en contacto con nosotros Agradezco mucho a Elizabeth Las bendiciones de cada semana Sus hermosos trabajos Que ya nos estamos preparando para Navidad A Katy por sus manualidades Por su gimnasia A Élida por su chikung Que nos deja con el cuerpo Súper bien A Irse No me olvidaba de Irse Con su rey que a distancia Y sus bonitas palabras Su preocupación En fin A todos A Cristian También por su preocupación Por su contacto Y espero que pronto volvamos a estar todos juntos Chao Hola Cristian Espero que se encuentre bien De acuerdo a lo solicitado por la señora Irse Le puedo contar Que en lo personal y en cuanto al grupo Estamos bien de salud Sin mayores problemas en cuanto al virus La mayoría aparte de estar aburrida Con este encierro Estamos trabajando en tejido Bajo la preocupación Y el apoyo de nuestra monitora señora Irse Aparte de esto Le comunico que lamentablemente Sufrimos la pérdida de dos de nuestras socias Debido al coronavirus La señora Juana Labraña Y la señora Raquel Larena Es todo lo que le puedo contar Comunicar Por ahora Un saludo Y un abrazo a la distancia Eliana En esta cuarentena En la cual estamos obligados Me ha dado mucha Me ha dado mucha cuenta De que ha pasado Que he podido sobrellevar Las gracias a una persona Que esa persona es La profesora Isabel Elizabeth, perdón Que nos ha apoyado Mandándonos Bonitos mensajes Nos manda Trabajo Si es que podemos hacerlo Y ella se ha preocupado De lo material Como de lo espiritual Es una persona Muy Pero muy Encantadora Oye profe ¿Sabes qué? Espero que Si Dios permite Que nos veamos pronto Porque pon la puya Que te echo de menos Chao profe Muchas gracias por todo Dios te bendiga Hola Soy la señora Olga Y voy a decirle Que mientras estuvo La pandemia Tuve mucho apoyo Sobre todo De la señora Elizabeth Y también De don Cristian Peña Que se han preocupado Mucho de mí En cual El señor Peña Vino acá a la casa A visitarme Me trajo una caja De mercadería Muchas gracias Y a usted Señora Elizabeth Que mucho apoyo Ha dado En venir Y preocuparse Mucho de todos Nosotros Muchas gracias Chao Hola profe ¿Cómo estás? Yo estoy bien Gracias a Dios Y mi familia Todas bien Hemos tenido Muchos problemas Por la pandemia Solamente El fallecimiento De un hermano Pero Todos Los demás Todos bien En cuanto a trabajo He hecho varios trabajos Usted sabe Porque yo soy De que ella Ella me dice colega Como usted me dice Colega Yo He hecho varios trabajos Me despido Y gracias Por su atención Chao profe Esta pandemia Ha sido Muy desagradable Tener que mantener Sin más tiempo Posible Encerrada Pero he sentido Mucho Mucho El apoyo De la municipalidad Katy nos ha hecho Clases De baile entretenido De cueca De gimnasia En silla Hemos tenido También Unas sesiones De Chikung Y también Ha habido Manualidades Esas no las he hecho Yo Pero los otros Todo lo que es ejercicio Así que muchas gracias Porque Realmente Nos hemos sentido Apoyadas Y Tus llamados Que nos Me han hecho Constantemente Sentir Acompañada Y mira Me tejí este suéter Con puros conchos De lana Chao Los quiero mucho Hola Me llamo Teresa Delgado Reteñezco Un grupo Amor y Esperanza Que lo dirige Una monitora Que se llama Elizabeth Que nos ha ayudado Mucho Durante esta pandemia Nos manda Modelos De monitos De Tejidos Actualmente Estoy haciendo Ahora Un pingüino Ella Hace poco Nos mandó Estos Esto Que es Una galleta Una bolsita Y un hombre Nieve Estas son Las cosas Que ella Nos manda Y También Los saludos Que de Toda la semana Todos los lunes Ella nos manda Las palabras De ánimo Hola Mi nombre Es Maritza Contrera Pertenezco Al grupo Las Artesanas De La Chimba Y A pesar De la pandemia Nos hemos Seguido Juntando Aprovechando Este Esta ventaja Que nos da La tecnología Hemos seguido Haciendo Cosas Y Estoy Feliz Porque he Compartido Con mis Compañeras Y Nos reunimos Igual Aunque sea Por intermedio Del celular Y Conversamos Hacemos Cosas Y Y bueno Y así nos enteramos Como está Cada una De las compañeras Que componemos El grupo De La Chimba Estoy feliz De poder participar Y he hecho Muchas amistades Ahí Y a cada una Le agradezco Su tiempo Y Y eso Que Los adultos mayores Podemos hacer Cosas bien Entretenidas Y Tener Ratos Para Dedicarle A las personas Y las personas También Nos dedican A nosotros Y todo eso Es También Gracias A las Monitoras Y Entre Nosotras Mismas También Nos vamos Enseñando Cosas Eso era Lo que Quería Compartir Con ustedes Y decirle Que Es muy Bueno Estar En un Grupo Como este Porque Los días Se hacen Más Entretenidos Y así Disfrutamos Todo Gracias Y Les agradezco Esta oportunidad Hola Me llamo Elizabeth Soy del Centro de Madre María Antonieta Acá Está Mi Mamá Mi Mamá También También Trabajando Tijiendo Y La Profe Elizabeth Siempre Nos ha Dado Detalles Como Ir Haciendo Cosas De Lana O Cosas De Crochet Y En Esta Pandemia Nos Hemos Llevado Súper Bien Haciendo Cosas Por ejemplo La Profe También Me dio Una Idea De Hacer Pus De Hilo Y Bueno Y Seguir Mostrando Otras Cosas Que Ella Me Ha Enseñado Por Ejemplo Me Enseño También A Tejer Se Lo Voy A Mostrar Calcetas De Calcetas De Lana Estas Calcetitas Bonitas De Lana Fue Una Buena Idea Ya Que Igual Con Estos Frios Que Han Hecho Dejí Tejer Unas Calcetas De Lana Bueno Hice Otras Cosas Que Les Pueda Seguir Mostrando Que Tuve Una Ayuda Muy Buena Con La Profe Elizabeth Ella No Hace Caje Allá En En El Centro De Madre Hice También Bolsitas Como Para El Pan Si Las Pueden Ver Por Ahí Si Ven Así Tejidas Bueno Hice Varias Más Porque Son Artas Más o Menos Artas Bolsitas Hice Hice Centro De Mesa Un gorrito Obviamente Para Las Bebes Y Centro De Mesa Bueno Y Genial Así La Hemos Llevado Con Más Pasando Esta Pandemia Gracias A Dios Hemos Susitido Y Con Tanto De Que Tengamos Algún Problema De Que Que La Hayamos Pasado Mal Y No Pensando También Que Esta Pandemia Nos Puede Tratar Mal Gracias A Dios Aquí No Ha Pasado Nada Con Respecto A Esa El Coronavirus Pero Genial Y Así Es Y Hemos Estado Con La Familia Tranquilo Y Qué Más Contarle Pero Gracias A La Profe Elizabeth Hemos Tirado Por Arriba Haciendo Cositas Muchas Gracias Y Un saludo A La Profe También Elizabeth Y A Toda La Gente Espero Estén Todas Bien Que Está Acá En Las Vertientes De 37 Y La Profe Nos Pide Que Hiciéramos Un Video Dándonos A Dando A Conocer Cómo Hemos Pasado En Esta Pandemia La Verdad Que Hemos Pasado Muy Mal Yo Por Lo Menos Mi Familia Estuvo Contagiada Mis Hijas Mi Guillermo Tuve Que Cuidar A Mi Nieto Sola Pero Gracias A Dios Salió Todo Bien Yo Estoy Con Licencia Estoy Con Con El Hombro Doloroso Me Estaban Tratando En El Consultorio Me Estaban Psicóloga En El Consultorio Se han Portado Súper Híper Bien Conmigo La Profesora También Porque Ella Nos Está Llamando Constantemente Nos Está Mandando Mensajes De Aliento De Preguntando Cómo Estamos Mandándonos Qué Sé Yo Un Mensaje Maravilloso Que En Esta Cosa En Este Tiempo Como Estamos Nos Ha Servido Un Montón La Gente A lo Mejor No Piensa Que Eso Es Importante Pero Lo Es Porque Del Solo Hecho Que Te Manden Un Mensaje Y Te Digan Cómo Estás Confía En Dios Que Todo Va A Salir Bien Esas Cositas Ayudan Un Montón Mucho Mucho Y Yo Le Agradezco Un Montón A Ella Porque Ha Estado Pendiente Pendiente De Todo Y En General La Gente Todo Bien Todo Bien Así Que Le Agradezco Mucho Mucho A la Profesora Y Le Do Infinitas Gracias Por Todas Su Ayuda Su Comprensión Su Apoyo Apoyo Más Que Nada Porque Está Ahí Si Yo Sé Que La Llamo Yo Sé Que Ella Va Estar Ahí Para Ayudarme Para Darme Un Consejo Para Apoyarme En Todo Porque Ella Nos Ha Ayudado Por Intermedio Del Amun Y No Se Hablando Con Alguien Eso Es Un Apoyo Yo Se Lo Doy Un Millón De Gracias Le Agradezco Un Montón Y Eso Un Millón De Gracias Profesora De Verdad Es Que Le Mando Mi Yo Yo Espero Seguir Contando Con Su Apoyo Porque Como Todavía No Salimos De Esta Cosa De La Cuarentena Estamos Acá De No Se Hasta Cuando No Se Cuando Se Va A Terminar Todo Esto Pero Sé Que Está Ahí Y Eso También Es Importante Está Ahí Con Las Oraciones Con Su Mensaje Bonito Con Con Sus Palabras Bonitas Que Hacen Tanta Falta En Este Tiempo No Se Falta Nada Material A Lo Mejor Si Mucho Pero Más Importante Eso Que Saber Que Alguien Está Allí Que Te Va A Ayudar Que Te Va A Apoyar Mucho Cariño A A Todas Todas Las Personas Que Están Detrás De Usted Que Están Con Usted Muchas Gracias De 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 Gracias por ver el video. 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 Y de la mano. Gracias por ver el video. No, no. No, no me puedo quejar. No, no me puedo quejar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ya lo sé, también yo sé, que en la vida yo soy más viejo, pero te puedo amar, cuando tú quieras, y hacerte feliz, con este amor de miedo, solo te quiso que seas conmigo, y así por siempre seas mi amante, mi compañera, solo tienes que ser, una buena mujer, y así conmigo me abominaba, me faltaba, 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 y hacemos la foto, eso es, eso es, qué linda secretaria. Es aquí que te guste y dice... Vamos, al día. ¡Té-lo! 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 Usted, por la igualita esa, quisiera yo tener. ¡Eso! 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 Tengo una secretaria linda como un bombón, sino de las chanchillas porque soy coñonado. Tengo una secretaria linda como un bombón, sino de las chanchillas porque soy coñonado. Es la que tiene usted, por la igualita esa quisiera yo tener. Es la que tiene usted, por la igualita esa quisiera yo tener. Eso! ¡Eso! ¡Eso! Música 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 Para ustedes, pasando Agosto Mi nueva canción Vete, aléjate de ti Música Y dice Música Música Y que iba como romántico brutal Vivo el mejor posible Y que iba como romántico Y que iba como romántico Y que día a día Y dice Música 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 Vamos, madre, madre, ustedes vengan en la televisión, esta canción es para ustedes, pasamos a voto y dice Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había más nada, más que tú Pero veo que dudabas con mi vida, soy mi pecado, no os pedí que toco por ti Antes de estar ya comprometida, fue el hombre que ha elegido para ti Señor, fuiste esta sombra que me ayudaba Y ascender con mi silencio, mi soledad Abre el viaje durante no puedo negarlo, sin saber que asomaría tanto mal Y es por eso que decidí todo romperlo, su vida será un mejor final Y sabe, vete, de veras yo no voy a meter en el que Yo sé que nací contra la suerte, conmigo no serás nunca feliz No quiero cumplir con la mentira No quiero una ilusión prohibida Prefiero ser el tonto que ahora fui Pero vete aléjate de mí y 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